La que baila fuerte, que te deja atrás Pero cuando te hizo miedo, porque lo tienes que mirar La que aleja a la vida, que te mando a la vida Que te mando con la luz de mi vida, que te mando a la luz No, no, a la 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 la... No, no... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video